A ver, ¿cuál es el mensaje de más valúa que tenemos para ti hoy en día? A ver, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el mensaje de más importancia? Gracias. Esas dos tarjetas se cayeron. A ver. Haz de copas. Hay que amar a ti mismo. Si tú no te amas a ti, nadie más puede. A ver, ¿con qué sale? Dos de oro. El dos de oro al reverso. Aquí me dice diferencias irreconcibles. En otras palabras, no se puede ser compromiso con aquella persona porque las diferencias están muy diferentes. Como tu energía y la energía de esa persona son diferentes. No es igual. La situación como existe ahorita. Alguien aquí está tratando de manipular. Ok. Manipulación. Aquí. Alguien está tratando. Ok. Contigo se está tratando. Por eso es necesario dividir tu energía, dividir tus propiedades, tus contratos, tu área, tu negocio, tu casa. Aquí hay una división necesaria. Aquí hay una división necesaria. ¿Por qué? Porque son dos energías que no van uno con el otro. A ver, a un lado. Por ejemplo, puede ser alguien Géminis, del zodíaco Géminis, el signo Géminis, pero se parece que esta persona tiene una decisión que tomar acerca del amor. Ok. Al otro lado, tenemos tres de bastos. Ahí está la diferencia. Tú quieres una conexión de dos personas conectado por la luz de Dios, por los ángeles. Ajá. ¿Alguien aquí vive en Los Ángeles? No. Pero también tú quieres una conexión tradicional entre dos personas. Esta persona no se puede estar como satisfecho con eso. Siempre anda expectando, buscando quién más o dónde más. Ok. Está siempre buscando otra cosa. Necesitas saber que es necesario acabar esta conexión y los consejos por ti para seguir en adelante. Nueve de copas. Hay que acordar que entre ti mismo es donde vas a encontrar la felicidad real. Ok. Trabaja en eso. Haz eso.